Las diputaciones siguen siendo las administraciones más valoradas por los autónomos, son las que pagan más rápido en la comunidad a los trabajadores por cuenta propia. Las diputaciones están pagando en 34 días, son las que mejor pagan, pero aún ha aumentado en lo que va de año en 4 días. Pero desde ATA Castilla y León han querido valorar el esfuerzo, dicen que está realizando la Junta de Castilla y León por adelantar el pago de las facturas y piden que se siga en esa línea. Recuerdan a las administraciones que son ellos los que tienen que adelantar dinero de su bolsillo. La Junta ha hecho un gran esfuerzo por reducir los periodos de pago con los autónomos y ha descendido un 30,9%. Si aquí se eran muchas comunidades autónomas, tener nuestros datos, esto no es triunfalismo, es cumplir la ley. A pesar de lo positivo de estos datos, la comunidad sigue perdiendo autónomos en un año. Desde el pasado octubre al mismo mes, en 2016, se han quedado por el camino más de 2.300 trabajadores por cuenta propia. Cada vez tenemos menos clientes y más envejecidos, con lo cual es lógico que muchas empresas no puedan sobrevivir. Para frenar esa situación valoran positivamente la nueva ley del trabajo autónomo. Solo esperan que todo vaya según lo previsto y entre en vigor al inicio de 2018. Medio de pago con 16,7%. Gracias. Gracias. Gracias.